Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre, Cuba, que viva Cuba. Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una recetica que me han pedido mucho, que la había hecho en mi otro canal, Cocina con Martita, como hacer una rica berenjena en tempura fritas, que quedan crocanticas, pero muy deliciosas, la verdad. Solo yo espolvoreé mi berenjena con un poco de sal, nada más. Que me pregunta Marti, ¿no queda amarga? No, a mí no me queda amarga, la verdad. Aquí van a estar todos los ingredientes, y recuerden siempre usar, para hacer una rica tempura, lo que es la maicena o fécula de maíz. Queda excepcional. Acá tengo mi sartén con aceite, y vamos a poner cerveza bien fría, yo la tenía en el cogelador, pero muy, muy, muy fría. Otra más fría, mejor. Casi helada. Vamos a revolver, hasta obtener una masa no muy fluida. Esto lo que va a hacer, es que le va a dar esa textura, a nuestra berenjena, que queda muy rica. Solo con decirle que, muchos de ustedes saben que mi esposo no come berenjena, y esto les fascina. Un poquito, como, espesita, no muy diluida. Y que quede una mezcla así, ¿ok? Para pasarla por acá, voy a ponerla así, para que la vean mejor, a ver, así para que vean cuando yo la pongo ahí. Solo la sacudo así un poquito, la voy a poner, en esta mezcla, ahí, y no la voy a escurrir, ¿ok? Vamos a ver si, la temperatura de, mi aceite, sí. Vamos a alzar el fuego un poco, y vamos a poner, ya, nuestra berenjena, así, y vamos a poner, en ese aceite, caliente, así sucesivamente, hasta que nuestra berenjena, esté, bien crocante, sacudimos así un poco, esa es Luna, mi, la niñita mía, la que está labrando, pero ya, ya comió, eso parece que quiere que yo, esté con ella, ahí en la cama. voy a poner, ya, en un plato, papel absorbente, para retirarle, cuando la saquemos acá, todo el aceite sobrante. Aquí, como verán, vamos a estar, virando la primera, queda como una especie, de una gabardina, y cuando esté, ya dorada también, por la otra parte, la retiramos, y ya regresamos, para ver su terminación, y bueno, así es como queda, nuestra berenjena, miren, que cosa más rica, que me han pedido, muchos de mis suscriptores, crocantes, suaves, espero que la pongan, en práctica, la pueden acompañar, con alguna cremita, de yogur, de ajo, inclusive, le pueden poner, un huevito arriba, y comerla con pan, estilo sandwich, esto ha sido todo, por hoy, recuerden, que los ingredientes, siempre van a estar, al principio, de el video, desearles, un buen día, muchas bendiciones, y como siempre digo, si Dios quiere, y lo permite, seguiremos, en la siguiente receta, chao.